Música No tenés la culpa de haber crecido así Siguiendo tus sueños hasta conseguir No supo de más jodarse y pensar Es lo bueno que tengo esta vida Finalmente se llegó a un final, vale la reiteración del término Con la historia del C2 con el motor 2.4 Y la gente que tiene los R5, los nuevos autos de homologación Y también los Mitsubishi que pedían alguna compensación Durante este año 2014 El Touring Automobile Club Paraguayo Junto con el Centro Paraguayo Volante y la Comisión de Pilotos Llegaron a un acuerdo y se decidió Homologar para los R5 El kit R5 más Que en Europa se había previsto justamente para los torneos regionales Donde corren los autos con motor 2.4 Como es el caso de los C2 Que iría con un kit que tiene una admisión diferente Y dos milímetros más de brida Mientras que para todos los Mitsubishi y Subaru Ya sean de la R4 de la clase A8 O en su defecto también la N4 Y la N4 Lite Se le dio un milímetro más de brida El Toyota Celica ST185 También tuvo cambios Se le permite la abrida de 34 Pero con un peso mínimo De 1300 kilos A los Mitsubishi también se le permite un peso de 1300 kilos Pesos que difícilmente puedan alcanzar Ya que estos autos Incluso los mejores R4 Con chasis alivianado Están arriba A los 1350 kilos El Celica estaría con 1300 kilos Mientras que los R5 tendrían que Llevar su peso De 1200 a 1250 Para utilizar el kit De R5 más Unos cambios importantes En lo que va la temporada Me imagino que ahora estarán aprontando Los autos rápidamente Los pilotos Esto también va a ser que Diego Domínguez Que en un principio estaba Con un Ford Fiesta Super 2000 Con mecánica C2 2.4 Recurra finalmente Al auto de la homologación R5 Cambios importantes Y recordemos que en febrero Empieza todo Con el primer Superbike Que hasta el momento Es en Cantegril Y luego a fin de febrero Tenemos el rally De las rutas jesuíticas Por la atención Gracias Buenos días El Dakar 2014 Es presentado por Petrobras El desafío es nuestra energía Personal Cada persona es un mundo Auspician GWM Representante en Paraguay 1928 automotores Móvil Larga vida para tu motor Karcher Representan Paraguay Fábrica Paraguay de Sierras S.A. Música 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 Música